Y con la fiebre mundialista a flor de piel vamos a tener una comunicación ahora con el cónsul argentino en Qatar, Juan Sassaroli, que nos va a empezar a decir cómo se palpitan estos días, tan poquitos días que quedan para la cita mundialista. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes, Isela y Julián te saludamos desde Mendoza, Argentina. Hola, mucho gusto, bienvenido. Hola, bueno, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Por favor. Un placer, un placer de este tiempo porque, bueno, obviamente que todos se sentan, todos los ojos están puestos, ya va a desaparecer cualquier otro tema, va a quedar solamente el mundial y qué sucede en ese lugar nada más, en Qatar. Y también está bueno saber cómo se prepara, cómo se, digo, desde la seguridad, desde garantizar también esto de poder tener un lugar donde, frente a cualquier situación que tenga algún argentino que sufre allí, también la respuesta o el apoyo que pueda tener. No sé, cómo se trabaja o cómo se está trabajando. Bueno, en lo que respecta a cómo se está preparando la ciudad, el país va, Hidoja, que es la única sede que existe, la verdad que es una cosa increíble. Igualmente es hasta el día de hoy que vemos que hay construcciones que se están finalizando. Yo llegué acá hace tres meses y ni bien llegué, era un caos la ciudad, pero la verdad que es impresionante lo que se ha hecho. Y después, respecto a tu otra pregunta, bueno, en lo que tiene que ver, yo, como bien saben, trabajo en la Embajada Argentina, acá en Qatar, y hemos dispuesto con las autoridades de Cancillería, somos poquitos en la Embajada, somos cuatro funcionarios, y hemos dispuesto para reforzar la Embajada, previendo la cantidad de argentinos que van a estar viniendo para el Mundial. ¿Y cómo se reforzaría la Embajada? O sea, concretamente, ¿qué puede llegar a cambiar? No, o sea, es en base a la cantidad de argentinos que estamos esperando, que es algo así como 40.000, viniendo de todas partes del mundo, principalmente Argentina y también de Europa, pero bueno, es tener la posibilidad de, ante cualquier eventualidad, poder disponer de personal para poder acudir a cualquier tipo de emergencia que pueda suceder, en cualquier estadio, en cualquier lugar de la ciudad. Bueno, nada, es más fácil teniendo, obviamente, 10 personas a disposición, que yo solo, que soy el que lleva básicamente la parte consular. Claro, eso le iba a preguntar, porque me imagino que el trabajo quizás allí también, bueno, tiene que ver, obviamente, con todo lo que tiene que ver con lo diplomático y demás, pero digo, esta actividad que van a tener ahora con el Mundial y con esta cantidad de argentinos que va a llegar a Qatar, no lo han tenido. O sea, quizás ha sido siempre más tranquilo que toda esta avalancha que se viene, ¿no? Y a la que hay que también, obviamente, estar preparado para ver, porque digo, en curiosidad de cómo es la vida ahí en Qatar también, como para ustedes, no sé cuántos años, cuánto hace que estás frente al consulado. Tres meses, estuve antes dos años viviendo en China, también trabajando en el consulado argentino en China, y la verdad que sí, cambió completamente la dinámica. Imagínense que nosotros tenemos una comunidad acá de aproximadamente, no llega a mil argentinos residentes, y bueno, y es al día desde hace unos meses que todos los días están llegando cuatro o cinco argentinos fácil, chicos muy jóvenes de todas partes del país que vienen acá a trabajar en lo que sea, en el sector de gastronomía, en hoteles, en lo que sea, y sí, y sí, obviamente también con eso se ha incrementado el trabajo un montón, bastante, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho y siempre dispuestos y atentos a todo lo que pueda suceder. Sí, y ante el tamaño de este desafío, que es lo que hablábamos, un poco lo que preguntaba Gisela, ¿qué les dijo el embajador? Porque está esto, ¿no? Frente a uno en el horizonte, vienen 40 mil argentinos, sabemos que hay toda una fama de que algunos no se van a aportar tan bien, ojalá que eso no pase, pero si tuvieras que decirnos en dos o tres tips, el embajador, ¿qué les pidió para esta tarea que se viene? Bueno, nada, siempre lo que tratamos es de tener una comunicación directa con la comunidad, yo por eso estoy básicamente no solo, digamos, con la comunidad de residentes, sino con toda la gente que está llegando, tenemos grupos de WhatsApp y estamos permanentemente en contacto. También, bueno, nosotros tenemos líneas de emergencia para que la gente ante cualquier eventualidad pueda llamar y pueda solicitar que perdió pasaporte, que, no sé, que está detenido, que sufrió un accidente, y bueno, estar 100% pendientes y bueno, y obviamente, ya les dije, o sea, tenemos un operativo con un refuerzo muy importante y esto hace que, bueno, que tengamos la posibilidad de cubrir cualquier eventualidad, estar presentes rápidos en el lugar del hecho o lo que fuese. Totalmente. Juan, a ver, hablando de las costumbres también, ¿no? Un país totalmente distinto a nuestras costumbres, a nuestras formas y demás, digo, ¿qué es lo que por allí va a ser el desafío más grande para un argentino? Si se puede. Y mira, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció muy rara y que la primera vez no me di cuenta a un día de estar acá, fue que darle un beso a mi esposa en la calle, eso está prohibido y está penado, te pueden llegar a detener por una cuestión así. Por más que no seas allí, que no seas catarí, o sea, que seas un extranjero, igualmente te pueden meter preso. Sí, exacto. Puedes llegar a tener problemas muy fuertes. ¿Y te lo marcaron? ¿Te dijeron algo? No, 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 porque me di cuenta rápido y nada, como que disimulamos y nos fuimos rápido del lugar. Claro, es un tema para nosotros, que somos, el argentino se conoce, ¿no? Que es afectuoso, demostrativo, que los abrazos, que un beso. Totalmente. Eso no, o sea, que eso va a ser un desafío. No existe, exacto. Con una mujer musulmana, por ejemplo, un hombre no puede tener contacto. Claro. Ni hablar de darle un beso, menos darle la mano. Uno lo que hace es tocarse el pecho y saludar. Bien. Después, otro tipo de cosas, por ejemplo, está también penado escupir en la calle, uno no puede, le pueden poner multas por eso. Me contaron de un caso de un chico que, obviamente, el alcohol está prohibido acá en Qatar, solo está habilitado en lugares específicos, como hoteles, lugares especiales donde venden alcohol y tenés que tener una licencia para poder comprar alcohol. Pero, por ejemplo, para resumirles rápido, me pasó el caso de una persona que, ebria, salió a la calle, hizo, ¿cómo se llama?, un pis en una pared y lo detuvieron. Estuvo tres meses en la cárcel y estuvo tres años sin poder salir del país. ¿Esto cuándo fue?, ¿esto cuándo fue?, un argentino que hizo pis en la calle y lo tuvieron tres años sin poder salir de Qatar. ¿Cuándo pasó esto? No, 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 no era un argentino, no era un galés. Ah, un galés, era un galés. Pero que es una costumbre argentina también, ¿no?, que sabemos perfectamente que suele suceder en muchos lugares que se hace esto. Yo creo que es una costumbre universal, ¿eh? ¿Vos decís? Me parece, me parece. Sí, puede ser, pero digo, claro, son todos estos desafíos, pues son desafíos, es una cultura tan distinta, ¿no?, y las normas son tan rígidas, donde allí, es como que, no sé, me los imagino desde la embajada repartiendo los panfletitos, bueno, ya no, lo hacemos digital, vamos a modernizarlos un poco, pero algo moderno mandando, por favor, no hagan esto, 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 tengan cuidado, porque si no, el refuerzo que pongan no va a bastar, digo, ¿no? Bueno, por eso, nosotros desde la ayuda de Cancillería Argentina hemos hecho una guía con un montón de recomendaciones, la cual le recomiendo a todo aquel que quiera venir acá al mundial, que la lea, y el que no, para introducirse y saber más o menos cómo son las reglas aquí, se la pueden bajar de la página de Cancillería, es realmente, está muy buena, y bueno, se habla un poco de todo esto. Ya que nos hablas justamente de Cancillería, ¿el Canciller Cafiero se ha comunicado particularmente con ustedes? ¿Les ha dado alguna directiva especial o no? No, 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 nosotros no hemos tenido ninguna directiva en particular, sino que nosotros, por lo menos desde mi parte, a través de la sección consular, tenemos permanente contacto con la Dirección de Asuntos Consulares de Cancillería, la cual siempre está detrás, mandándonos instrucciones, y bueno, y siempre fiscalizando de alguna manera nuestro trabajo y que las cosas se hagan bien. Nosotros también somos una fuente, digamos, de información para ellos, y en eso determinamos cómo, qué políticas aplicar, o cómo movernos ante diferentes situaciones y demás. Claro, claro, claro. Bueno, ya estábamos hablando mucho de las sugerencias, ¿no?, también, y aquellos consejos para todos los que van. Le vamos a pasar después el nombre de nuestros enviados de acá, por las dudas, le vamos a pasar el teléfono. No hay ningún problema. Son bien portaditos igual, pero bueno, uno no sabe lo que puede pasar. Bueno, pero... Juan, queríamos preguntarte, ¿cuántos argentinos llegaron hasta el momento, si se sabe? Mirá, la verdad que es un poco difícil saberlo, pero a medida que llega al Mundial, son cada vez más los argentinos. Es muy... Antes era muy raro cruzarte con un argentino, y realmente hoy me pasó, por ejemplo, ir a supermercados y cruzarme con cuatro argentinos. Y lo lindo de acá es que tanto... Es un país básicamente de muchos extranjeros, y tienen un amor, sobre todo los indios, no sé si vieron ayer las imágenes... Impresionante. Pero es un amor por Argentina y por Messi, que es algo que es increíble. Sí. Es increíble. Veíamos la gigantografía que pusieron en un río, en una de las ciudades también indias, allí justamente montando la gigantografía de Lionel, y en otros, bueno, también encuentros, ¿no? Impresionante ese fervor indio por la selección y por Lionel Messi. Bueno, o sea que les espera un arduo trabajo, podríamos decir, para contener a la cantidad de argentinos que van a llegar ahí. Lo decíamos, lo hablábamos acá también, ¿no? Esto de la invasión de todas las culturas que va a tener Qatar, porque la verdad que... Claro. Por ahí la duda siempre está en esto de si pueden también estar preparados frente a todos estos cambios que van a recibir, porque la verdad que no solamente somos los argentinos los que tenemos una cultura distinta, sino el resto. Claro, son 32 nacionalidades distintas, en realidad un poquito más, porque vos mismo nos estás diciendo, Juan, que hay ya otras nacionalidades preexistentes y de más importancia a su estadía que el mundial, así que todo eso se va a mezclar, es como un tsunami de gente que dice Gisela, habrá que ver qué queda después. No sé si tenés alguna perspectiva, algún pronóstico de cómo va a afectar. Bueno, los Qataríes se han preparado en estos últimos, en estos 12 años, que saben que van a hacer la sede para todo este tipo de cosas. Ellos esperan, han montado un operativo de seguridad que la verdad que es impresionante, han traído, ¿cómo se llama? Gente muy preparada desde Turquía, porque realmente no dan abasto con la seguridad que tienen ellos acá, no les alcanza el personal. Pero bueno, lo que respecta a lo que va a hacer el mundial, lo que se dice es que si bien son muy estrictos, o sea, el día a día de acá es bastante estricto, durante el mundial van a aflojarse, por así decirlo, algunas cosas, porque realmente, imagínense, si se aplican, digamos, como si fuese un día a día, realmente no van a dar abasto. Se van a ver desbordados. Claro, son desbordados, deportados por todos lados. Claro. Esto no quiere decir que la gente venga y se relaje más. Total, totalmente. Pero bueno, quizás, claro, puedan flexibilizar un poquito más, ¿no? Entendiendo que son costumbres muy distintas a muchísimas de las nacionalidades que van a estar visitando Qatar allí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este contacto, por traernos un pedacito de lo que está sucediendo allí, donde todos los ojos del mundo van a estar puestos. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y, bueno, los esperamos acá en Qatar. Gracias. Buenas tardes para vos, buenas noches, en definitiva. Juan Sassaroli, cónsul argentino en Qatar, charlando con esta edición del Central y contándonos más o menos de qué se trata ese gran desafío que tienen por delante. Total. Han pedido refuerzos y viste lo que contó sobre el final, que los cataríes pidieron fuerzas de seguridad turcas para ir poniendo en las calles porque, claro... Es que lo que hablábamos, ¿no? La verdad que es una invasión de gente que se va a ver un país que no está acostumbrado justamente a esto. Y más allá de los extranjeros que llegan, se amoldan los pocos o que llegan por alguna oportunidad laboral o por lo que fuere, se adaptan a las costumbres y empiezan a vivir una vida constantemente y a diario allí. No como estas personas que solamente van a ver un espectáculo, van y vuelven a su lugar. Vale, se vuelven. Sí, es lo mismo. Bueno, obviamente.